Mi nombre es Wilfredo Cova, aquí lo que queremos es nosotros que salga una persona a decirnos por favor mira, van a ir de aire en Caracas, aquí no hay que nombrar gobernador, ni alcalde, ni a nadie aquí lo único que queremos es que nos den la cara y si es posible que el ministro sea el que venga y dé la cara aquí con nosotros, porque tenemos tres días llevando sol, llevando todo y la jornada, la jornada, la jornada del día que eran 11 mil aire, en la cual no han llegado ni 500, y de paso todas las jornadas de aire son tres días, esta lleva a 12. Dos días y que no hay, y no hay, y nos han vendido. Un día de 80 y un segundo día de 80, de 80, entonces es injusto. Una locura, que toda la gente me encarra y salga aquí. La respuesta que es la institución que está allá adentro es, que de las mismas instituciones le mandaron a pedir 50, de aquí mandaron a pedir 60, ya son capas de nuestras manos, o sea que nosotros no nos jodemos. Exacto. O sea que la persona que está aquí, que tiene tres días, la persona que está aquí tres días llevando sol y agua, no compra porque la señora mandaron a pedir 60. La institución que está allá adentro es verificar una comisión nuestra, que pase hasta adentro y verificar si realmente hay o no hay, porque la información que tenemos, que manejamos, que nos han informado de adentro de que si hay aire, y ellos dicen que no hay aire, entonces nosotros queremos verificar, si no hay aire, que nos vamos. Pero por lo menos estamos con la certeza de que no hay, pero no que nos mientan y nos engañen, porque tenemos aquí ya tres días pasando hambre y entonces es injusto. Es injusto. El testimonio de las personas que se encuentran aquí a la afuera de la carpa en Capurichico esperando una jornada de campeonato. Y los que ellos la paga a la que fueran a, que llegó una gantola, se llenaron, no sé, con 40 años, después trae 50. Solicitan que eso la mandó nunca el gobernador, y eso se escapaba de la respuesta en lo que es la venta de aire. La respuesta, pero ustedes, Alex, sí que ya no la verdad es.